Realizaron un operativo en la Manzana B, el otro 39. Luego de un seguimiento realizado durante algunos días, efectivos policiales de Yurimaguas ubicaron 12 kilos de pasa básica de cocaína distribuidas en 75 bolas en forma esférica envueltas con papel de cemento en una propiedad del asentamiento humano Violeta Correa. Asimismo, intervinieron a Misael Vargas Plaza, Reiner Acosta Camus, Lloris Montalbán Valderrama y dos personas extranjeras. Se trata de Oscar Salamanca Valencia de Nacionalidad Colombiana y John Sánchez Méndez de Venezuela. El día de ayer, a las 0.00 horas, se intervino a tres personas que estaban en posesión de pasta básica de cocaína. En relación a la inteligencia personal de inteligencia de Yurimaguas y en conjunto con la persona de la comisaría de Yurimaguas, realizaron un operativo en la Manzana B, el otro 39, de la calle de los Libertadores. Esto en Yurimaguas, lográndose intervenir a las personas de Misael Vargas Plaza, Reiner Acosta Camus y Oris Montalbán Valderrama, en cuyo operativo se decomisó 12 kilos 818 gramos de pasta básica de cocaína, los cuales se encontraban envueltos en bolas, listos para ser transportados. A una de las personas se les encontró en una mochila en la parte exterior y a los otros en la mesa del interior. Se detuvo dos varones y una mujer. Asimismo, el comisario de Yurimaguas dijo que por el monto de la droga, las investigaciones pasaron al Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas de la ciudad de Taraput. En esas circunstancias se hizo presente también el fiscal. Al momento de la intervención también se acercaron dos personas de nacionalidad colombiana. Sin embargo, estas personas no tenían nada que ver en el tema. Por eso es que fueron liberadas también en el medio, por discusión del fiscal. Este es el trabajo que realiza la comisaría de Yurimaguas. Pese a plena pandemia que nos redoblamos esfuerzos para combatir los ilícitos penales, lo que corresponde a nuestra posición.